Hola, buenos días. Soy Estela López, fisioterapeuta de Talavera de la Reina. Estoy especializada en fisioterapia obstétrica y fisioterapia uroginecológica. Vamos a hablaros del embarazo, de algunos consejos y recomendaciones para llevar el embarazo de la manera más saludable posible y evitar también lesiones en el posparto. Os quiero hablar de la postura. La postura durante el embarazo va cambiando conforme van sumándose semanas para la adaptación del crecimiento del útero y el crecimiento de nuestro bebé. Esa postura hay que cuidarla porque conlleva una serie de lesiones a nivel lumbar, a nivel abdominal, incluso a nivel de hombros, brazos, que podemos prevenir y tratar si tenemos en cuenta esa postura. Lo que queremos es posicionar al bebé no tan horizontal, sino un poquito más vertical. Con esa verticalidad el bebé va orientado conforme a la fuerza de la gravedad, va orientado a encajarse en nuestra pelvis como deseamos durante el embarazo. Dejo que lo que vamos a hacer es evitar ese exceso de pelvis anteriorizada, sino que la vamos a llevar un poquito más hacia detrás, a una posición de retroversión, que es lo que llamamos, y de esta manera la curva, en vez de acentuarse tanto, se aplana un poquito. ¿Cómo hago eso? Pues lo hago gracias a un músculo que tenemos aquí que se llama transverso abdominal, la parte más inferior de nuestro transverso abdominal. Es un músculo que realmente recubre todo nuestro abdomen y zona lumbar, pero que cuando yo lo trabajo a nivel inferior, incluso junto con mi suelo pélvico, lo que hace es que reposiciona mi barriga más elevada. Más elevada, de manera que el bebé está posicionado en una posición más alta y más vertical, mi zona lumbar no sufre y mi pelvis está mucho más normalizada. El suelo pélvico de este modo no va a sentir tanta presión descendente hacia la zona perineal como antes podía notarse y de esa manera prevenimos congestión a nivel del periné, prevenimos incontinencias urinarias, prevenimos una situación de presión excesiva sobre la vejiga que a lo mejor me desencadena un prolapso a la larga, etc. ¿Bien? Simplemente eso, además, ya está haciendo un trabajo a nivel de postura y mi tórax va a recibir la información de que ya no tiene por qué estar aquí, sino que, pum, me pide estar un poquito más elevada. El hecho de que mi tórax esté en una posición más elevada también es positivo porque un tórax descendido está presionando mi abdomen, presiona el útero, presiona mi bebé y realmente es mucho más saludable para mí tener el tórax en una posición liberada, donde el útero tiene todo su espacio dentro de la cavidad abdominal para crecer y el tórax mantiene una función arriba para poder permitir una respiración torácica adecuada e incluso una respiración diafragmática a este nivel adecuada. Además, a mí me dolerá menos el cuello y evitaremos la compresión también de esta zona por donde pasan nervios, pasa un plexo braquial que llega hasta mis manos y muchas veces durante el embarazo sentimos hormigueos a nivel de las manos, hormigueo, hinchazón a nivel de antebrazos y en gran parte, no todo es por eso, pero en gran parte tiene que ver esa presión que hay a nivel de hombros, del paso del plexo. Si nosotros elevamos el tórax y reposicionamos los hombros, evitamos también esos procesos. Así que vamos a tener en cuenta siempre cómo tenemos a nuestro bebé, lo llevamos horizontal y lo llevamos muy adelantado o lo llevamos vertical y lo llevamos más subidito, como más protegido. Vamos a tenerlo en cuenta durante todo el embarazo. Gracias. 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 Gracias.